muy buenos días a todos soy anulfo bros y bienvenidos al capítulo número 42 de pokemon y chicos nos quedamos después de haber derrotado al team villano y que hayan secuestrado a nuestros dos amigos huérfanos así que vamos a ver qué ondas primero vamos a curar antes de hablar con laura que lo que se llamaba ya no están y si los secuestraron o no tenemos que rescatarlos otra vez lo siento no pude detenerlos niña pero se llamó la obra así vale vamos a ir con la de alto al mando a ver qué me dice hello qué andas charlotte estás herida estoy bien gracias hermana otra chica no estoy herida pero mi nombre es el nombre del cabello oscuro dijo que sigmo capturó a dos de nosotros lo siento que pasó falle el doctor tiene a los gemelos no importa qué sucedió contigo el doctor ni siquiera trató de pelear el solo hizo que supongamos me atacará directamente o neta como sus viejos tratamientos de shock bien hasta un lado te voy a lo voy a encontrar me aseguraré de que los gemelos vuelvan y le arrancaré su fea cara al doctor suena divertido iré contigo no tú te quedas acá la obra resultó herida no voy a ponerte en peligro también sin embargo anulfo vendrás conmigo otra vez yo llévate la otra esa no está herida ya ayudaste es una vez a charlotte a escapar de singhú verdad primero tenemos que averiguar dónde se los llevaron seguro el mío eliminaremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino entendido en realidad puedo que no estén demasiado lejos hace poco un grupo de hombres vestidos de manera similar comenzaron a construir toda esa máquina dentro de la montaña pero esa máquina dentro de la montaña tan tan bien nos vemos en la montaña tazana rumbo la venganza será rápida y suculenta pero ese es el plato que se sirve mejor ahora ahora está un poquito lo quita no a ver mis pokémon sí 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 confío se confió en todos los que están aquí y se ve mejor no como que es media media no mediodía no a ver me voy a poner repelente mejor repelente 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 no a ese es el otro perdón aquí está un poco antiguo dragón de a ver debe estar por aquí si no me no porque siento que este terremoto lo está causando un pokémon ahí por aquí tampoco va a ser a ver dónde será no esperan a ver va a ser arriba o abajo creo que va a ser abajo a ver creo que me llame si no esto es la la montaña o algo así a ver a ver aquí no está perdón de este lado aquí hay una puerta pero no sé y aquí aquí está debe ser esto vamos dragonite destrozala uy que agresividad no 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 se pasen se pasen objeto 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 no objeto tampoco aquí no y acá parte azul jejeje a la madre los mató hoy no mentirá sobre destrozar a los enemigos eh acá te hola 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 perfecto agua hola 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 ya tengo experiencia con uno de esos motín 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 me suena tipo planta es parecido que el otro cutado mejor el ataque hijo de fruta bien lo moto a la primera bien hecho para allá en boa que tipo fuego lucha si no me equivoco casi bien muerto tenemos unos pokémon estos chicos what the fuck what 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 ok ok oh oh hostia 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 o eh no encuentro el patrón ok ok ajá no me digas aquí hostia what Vale Casi Para acá Para acá Para acá No tengo idea ¡Ey! ¡Hijo de fruta! ¿Entonces que tengo que irme a una de grit? Tengo que irme a una gris Una gris Una gris Sí, chicos No tengo idea de qué estoy haciendo What the fuck Entro en un bucle Entro en un bucle, perdón A ver, a ver, a ver Me está dando un ataque epiléptico No O sea, si me muevo aquí también ¡Hostia! A ver, morado, morado, morado Vale, lo mismo Vale, es el mismo color A ver El verde feito Está allá El naranja está acá Ok El rosado No cambia Este rosado no cambia, ¿eh? Este Este no cambia de ningún lado Va Ok Estoy viendo, ¿eh? Chicos, perna ¿Quién es dónde queda? Queda acá A ver A ver Si me vengo para acá Luego para acá Luego para acá Y entra otra vez en el bucle Genial ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ah! ¡La Mouser! Como diría Me la habéis pelado Pero pelado Y ahora no puedo salir Ah, ya puede Jejeje No tengo ni idea Cómo hice esto, la verdad Si alguien me pregunta ¿Cómo diablos lo hiciste? Yo diré Mijo Yo tengo una más mínima idea De cómo hice esto Así que diremos que Gracias al poder de Arceus O al poder de un Gigan Minor Ah, demonios Era ese Ok Se va a subir, ¿verdad? Se va a subir el staff Ah, no Jejeje He hecho mayor error Mijo Samuro Uh Ah, no Si tengo dos tipos eléctricos Que estoy diciendo Chispazo ¡Muere! Bien Ok Vámonos por acá Y What Eh, what Eh, what the fuck Oh Genial Eh, pero ¿Cómo abro Esta puerta? ¿Alguien sabe? Eh, hola ¿Tú sabes cómo? ¿Qué esperas que haga Contra ustedes? Que me digas ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo abro esa puerta? ¿No hay una habitación? No, no ¿Qué diantres? A ver De nuevo aquí Ajá Listo Oh No 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 Me Jodo Oh No Joda No Joda Son dos La Madre Que te Parió Bien Lo conseguí Bloqueada Ok, 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 ajá Bien Su madre Qué puzzle más raro Oh Aquí cura Nos devoramos Eh, pero Pues no soy tan débil Así que Vamos a pilar contra estos Tirtuga Puño de ganaje Ok, se coja la defensa La velocidad también Esa es Tirtuga Hidrobomba Otro ataque para que falles mucho No manches, pero está peor que este No No, mijo Chesnau Es el tipo Planta ¿Verdad? Sí Es para Uy Pero no suba la velocidad Así que Me la pelaste Va, 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 va Crobat Sacará Papaya Papaya De chelada Sale un Uf Me veo si lo puedo matar A la primera No Chin Ok, Durazno Haz lo tuyo, Durazno Bien Durazno, bien Ok A ver, aquí hay algo Uy Esa Pokéball me está llamando Uy No, esta me ha matado a la primera A ver Eh Vamos a cargar a Bmael Este también es tipo de lucha O soy yo No, verdad Me estoy confundiendo con el de Arceus Sí, sí, sí Con el Pokémon Arceus Va, Hundur Ahora sí Vamos a cargar a Nidoqueen Con Tierra Viva Chin Casi lo mato Casi, casi lo mato a la primera Ser peor Uf Vamos a cargar a Bmael de nuevo ¿Le hice doble patada? ¿En serio? ¿Soy o me hago? No, no, no A ver Mi premio La lectura 7 Superdex actualizada Eh Nunca veo el Superdex Espérame No, aquí no hay nada Ok Guardamos Aquí que hay Esos son los niños Qué rápido Los voy a rescatar En serio Soy tremendo Macho Bien Usa Puño de drenaje Y acróbata Lo mato a la primera Genial Uf Puño de drenaje Me paraliza ¿Es en serio? Menuda mala suerte Pues un acróbata A ver cuánto le hago Mmm Vale Durazno Acabado Golodosa Golem ¿Es en serio? Vamos a caramid Buah Y tú Demoliciona este What? Me paralizo Que madres Bueno Se dice Golodosa Y vamos a ir con Pero vamos a darle Al Golodosa 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 Claro ¿Por qué no? Voy a darle un puño Drenaje Y mátalo Explosión Hijo de fruta ¿Eh? Ah Pero me mató Ja 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 Uf Agua los dos Sería muy god Aquí ¿Eh? Guiño Guiño Pero me van a matar A todos ¿Verdad? Sí De modo Uh Estoy re débil ¿Eh? A ver si puedo A ver Tierra viva A este Si son más rápidos Gano Si no Pues no 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 gané No puede ser No puede ser No Voy a reiniciar Este juego Hasta creen Que voy a A caminar Tanto tiempo Hasta creen Muchachos Hasta creen ¿Vale? Ok ¿Con quién Iniciaban Se acuerdan A ver Vamos a tomar El objeto Un ether Vamos a guardar Vamos a pelear No También podía haber curado Pero me La vida es un riesgo Carnal Vamos a hacerle Un acuado Y un acrobato Para matar a ese Bien Nice Chispasos Solo durazno Le afecta ¡A la madre! Mató durazno De un golpe ¿Estás loco? Se acaba unido Queen Usa Un puño No Golodosa Y Tierra viva Este Bien Golodosa Bien ¿Ves Micaela? Que bonito Es no fallar Ok Y tu Golpe cuerpo A este Buah Uff Casi Ah Pero mató El darmetal Perfecto Vale Gabel Bien 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 Ok Puño Drenaje Vamos a hacerle Una patada Ignea Patada Ignea Bien Bien Ok Esto Y Pájaro osado ¿Por qué no? Jejeje Ese es mi Gabel Ok Guardamos Y Ah mira Aquí puedo curar Perfecto Ok Guardamos de nuevo Por si acaso Por si las moscas Hola Anulfo Hola ¿Qué andas? ¿Cómo andamos? Me pregunto ¿Cuántas veces más Te miraré Desde el interior De una celda? A como vayan las cosas Unas dos más Pero no No eres solo tú Porque la La dama hueca También vino ¿Verdad? ¿Dama hueca? ¿Te refieres a Zafira? Sí Ya sabes Porque Puede ver a través De los pechos ¿Cómo? ¿Su corazón? Que está partido por la mitad Ah Eso ni tiene sentido Ana ¿Cómo ves dentro De ella a través de su ropa? Puedes ver a través de la gente Pero Solo en esa parte Creo que es bastante obvio Entonces ¿Es otro Otro de tus delirios? No lo es Son reales Lo digo en serio Nostras Puede verlo Y Nomos también ¿Por qué nunca escuchas A Nomos? Aún Aún así Zafira ya Había llegado Dijo que está en la celda Está encerrada Con una llave Que tiene el doctor También dijo que está Detrás de la única Puerta eléctrica Dijo que iba a intentar Abrirla Nostra Dijo Dice que La sala de control Está al otro lado De este lugar Y que deberías ir a ayudarla A la dama hueca Y que Noel Es un estúpido Ana Ey No me mires a mí Nostra fue la que dijo Ay Me está cayendo Nostra Vale ¿Y por qué no ha derrotado A los que están por aquí? Zah Zahalad Vamos a sacar durazno Mal de ojo Meh Chispazo Bien ¿Quién es el siguiente? Eh Tetserena Eh ¿Dice quién es? A ver Myth Ah Es esta No me voy a sacar a cada uno Llebojas Patata Ignea Y muerta Gurdur 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 Esa que no chuchas ¿Eh? Ah Este Le quito re mal Patata alta alta Bien Bien Ginn Pum Pum Uh Aquí hay algo ¿Eh? Ok What What Estoy Más perdido Delcati Puño de renaje Uh Sorpresa ¿Eh? Que perro Ok Canto falla Puño de renaje Bien Ok Luna Tune Ah De hecho Voy a seguir Agua Lodosa Bien No sé que uso Pero Agua Lodosa Ok Elolis Tipo normal Normal Le teco pro Normal Es lo que me interesa Bien Ese es mi Myth Ok Seguimos Porque siento que me voy a tener de aportar Lo sabía Que chuchas Este es un puzzle más raro Cada vez Oh Ya entender Ya entender Vale Pero chicos Vamos a dejar aquí el episodio Que me está comiendo el tiempo Tengo que ir más gimnasio Que estos músculos No se cuidan solos Chicos Miren 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 Bueno No tengo cámara prendida Pero miren 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 Así que chicos Nos vemos Hasta el siguiente vídeo Chao Chao